Y diputados de la Comisión de Economía lograron aprobar algunas de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor. En el siguiente informe le detallamos de qué se tratan las modificaciones al marco de ley. Las reformas a la Ley de Protección al Consumidor para armonizarlas con la Ley de Procedimientos Administrativos aún no son aprobadas en su totalidad dentro de la Asamblea Legislativa, pues la Comisión de Economía sólo logró un dictamen parcial, asegurando que existen puntos que deben ser abordados en otras comisiones. Tema, por ejemplo, de la Gift Cards, tema, por ejemplo, del sobreendeudamiento. Todos esos son temas que ahorita está la Comisión Financiera trabajando. Y así los temas sucesivos, temas que, digamos, le competen a la Comisión de Trabajo. Ejemplo, tema de propinas, que son de los temas también de los temas específicos que se mencionaban en el proyecto. Pero sí aprobaron modificaciones donde se establece que de los montos de las multas que ingresan al Fondo General de la Nación, un 50% deberá pasar a la Defensoría del Consumidor. Que el Tribunal Sancionador se mantenga con tres integrantes y puntos relacionados con el retiro de productos peligrosos, atención al consumidor, entre otros. Con esta reforma se estaría generando una ampliación de las infracciones y las multas. También se está abordando el tema de cómo la Defensoría del Consumidor va a poder abordar el tema del sobreendeudamiento. El otro punto que se modifica y que también había sido cuestionado es mantener el tribunal con tres personas. Se había propuesto un incremento que, dadas las condiciones, al menos de las finanzas públicas, y sobre todo de la realidad de la Defensoría del Consumidor, que ellos mismos han expresado, que su presupuesto obviamente sigue siendo muy limitado, pues me parece atinente que se mantenga. Este dictamen parcial pasará al Pleno Legislativo para someterlo a votación, mientras que las otras comisiones seguirán estudiando el resto del articulado. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.